La segunda sección Barrio Santa Rita Venga la música, venga el sabor Y todos a la pista y todos a bailar Amor, ven aquí a mi lado, te quiero contarte Amor, tengo un secretito que voy a contarte Amor, ven aquí a mi lado, te quiero contarte Y hoy, hoy me he decidido y quiero confesarte Que te quiero como a nadie Que te amo como a nadie Que te amoro como a nadie Que te extraño como a nadie Que te quiero como a nadie Que te amo como a nadie Que te adoro como a nadie Que te extraño como a nadie Amor, ven aquí a mi lado, te quiero contarte Amor, tengo un secretito que voy a contarte Amor, ven aquí a mi lado, te quiero contarte Y hoy, hoy me he decidido y quiero confesarte Que te quiero como a nadie Que te amo como a nadie Que te adoro como a nadie Que te extraño como a nadie Que te quiero como a nadie Que te amo como a nadie Que te adoro como a nadie Que te extraño como a nadie ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Revento! ¡Y otra vez! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Y échale bonito! ¡Con todo sabor! ¡Y el estilo! ¡Irpeño Oaxaqueño! ¡Me saludan esta tarde! ¡Aquí en Asusión y Saltepec! ¡En el sax alto! ¡Luxo Eugenio! ¡Escobar! ¡Me saludan el barito! ¡Francisco! ¡Santiago! ¡Francisco! ¡Francisco! Que te quiero como a nadie Que te amo como a nadie Que te adoro como a nadie Que te extraño como a nadie Que te quiero como a nadie Que te amo como a nadie Que te adoro como a nadie Que te extraño como a nadie